Ay, pero qué cosa tan preciosa, mire, bebé. Le va a quedar acabadito. Ay, qué hermoso. Cositas, esto es para usted, mi amor. Ya le compramos su Moisés, más pantaloncitos para que no tenga frío, unos zapatos, una colisita. Ay, qué hermosa. Mire, qué es eso. Ya estás vos con lo mismo. ¿Con lo mismo de qué? Mira, yo me acuerdo cuando dejé vestido te quedaba pero bien bonito. Y mira, cómo te quedas, no te ves en los espejos. Pues porque me veo en un espejo, me lo he puesto y me gusta. O sea, te ves fea, te ves gorda, te tienes que poner vestidos que te quedan en tu cuerpo. ¿Y por qué me venís a decir eso? No te lo vengo diciendo siempre, o haces ejercicio para que adelgaces. ¿Y cómo querés que adelgaces? Estoy embarazada, ya tengo... Pero la niña no tiene la culpa de tener ese cuerpo que tiene de todo gordo. A ver, ¿y qué pretendés entonces? No sé. ¿Cómo querés que me vistas? ¿Cómo querés que disimulas? La panza te puede crecer, pero te crecen todo feo. Las caras, entonces, qué barbaridad. A ver, pero es normal, estoy embarazada. ¿Y cómo va a ser normal que estás en un cuerpo tan feo ahora? Mi cuerpo tiene que cambiar, quiera yo o no. Además, vos sabías perfectamente qué esto iba a pasar. No entiendo por qué venís y me decís las cosas aquí a mí, así como que si yo fuera otra persona, como que no tuviéramos nada que haber bujido. O sea, yo no quería que quedaras embarazada, porque imagínate cómo te has puesto de fea, pues. O sea, yo me acuerdo cuando... ¿Y qué te pasa por la cabeza? ¿Y cómo se te ocurre? A ver, ¿cómo pensabas que se me iba a... Ay, que el bebé iba a crecer y mi cuerpo iba a ser... Vos, que no te sirve el cerebro, de verdad. No sabes perfecto. O sea, el bebé, o sea, pobrecita de guapo. Pobrecito yo, no tengo una mujer con un cuerpo bonito. ¿Y cómo crees que cambia? ¿Y por qué te vas? Es que yo no entiendo vos, porque cada vez que me ves lo mismo... Juan. Juan. ¿Y ahora qué querés? Ay, me levanté a mi esposa. Y no te puedes levantar vos. Ayúdame, es que me duele la espalda. Y yo, ¿qué culpa es que te duele la espalda, pues? Ahí pasa durmiendo todo el santo día. Ay, te sirve. A mí me toca que comprar... A mí me toca que comprar la comida. Todo me toca que hacer a mí. Y vos hay echadota, ve. ¡Qué barbaridad! Imagínate cómo... No te veas en un espejo. Imagínate cómo estás, ve. ¿Cómo vas a creer que no me voy a ver en un espejo? ¿Y vos cómo se te ocurre que yo voy a estar igual desde el momento en que te dije que estaba embarazada? Pero por lo menos andar caminando, hacer algo, solo echada ahí en la cama, pasada... Sí, ¿verdad? Como vos no te pones en mis zapatos, vos no sabes yo cómo me he sentido estos últimos meses. El problema es que la comunicación con vos desde el principio se terminó. Siempre fueron humillaciones para mí. Siempre estabas diciéndome que estoy gorda, que no sé qué... Y no así estás, pues. Estás gorda, estás fea ya. Entonces, digamos que yo te hubiera hecho caso, te hubiera dejado de comer, con tal de complacer al hombrecito para que yo no me engordara. La niña estuviera saludable, decime. Pero, ¿cómo no estás saludable a la niña? Decime si estuviera saludable. Lo que pasa es que vos cómo te has puesto ahí. Pasas durmiendo, te levantas a las nueve de la mañana, vas a tomar agua, comes algo, de vuelta para la cama, para el almuerzo lo mismo, para la cena lo mismo, solo durmiendo. ¿Y qué querés que pase haciendo? Anda activa, barrea, hacer limpieza o cualquier cosa. ¿Y vos sabes cómo me siento yo, ah? Yo no sé cómo te sentís, ni me importa. Entonces no me juzgues. Ni me importa saber cómo te sentís. Si vos no sabes cómo me siento, no tenés derecho a estar me diciendo... Mujeres así, yo no sé para qué, madrana. ¿Y hombres así crees que sirven? ¿Crees que valen la pena? Qué barbaridad, imagínate. Qué horrible te miras. ¿Cómo me decís todas esas cosas? ¿Crees que la niña no sabe lo que me decís? ¿Vos crees que ella no siente? ¿Y cómo va a saber? Me estás despreciando a mí, la estás despreciando a ella, y eso nunca te lo voy a preguntar. Yo la niña nunca, imagínate, yo me voy a hacer cargo de ella, y vos a ver cómo salías aquí, yo solo voy a estar pendiente de ella. Sí, te tenés que hacer cargo de ella, pero yo ya me cansé, ya me cansé de que vos cada vez que me ves, un grito diciéndome que me veo fea, que me veo gorda, que me he visto no sé qué, comprame ropa como la que querés que me ponga, comprámela. ¿Para qué voy a gastar si te va a quedar fea? Mejor gasto en otras cosas. Mira, lo que podemos hacer es que cuando pases a la parte de mí, mejor cerra los ojos, ponerte algo en la cara, para que te evites de verme, para que yo me evite también enojo, porque esto vos crees que a mí me hace bien estar discutiendo con vos. Lo que pasa es que me cansé, me cansé de quedarme callada cada vez que me decís algo. Siempre yo agachaba la cara, humillada. Es que así tiene que ser, así tiene que ser. Crees que siempre me he humillado de vos. Qué fea te mirás. Lo que pasa es que vos, yo no sé qué tenés en el cerebro, esto es lo más normal del mundo. ¿Cómo va a ser normal? Yo he visto mujeres embarazadas bien bonitas y todo con su cuerpo bien chulo, y vos imagínate cómo estás, hay vez. Solo una persona que de verdad le esté fallando al cerebro, puede actuar como vos a la vez. Es que te ves horrible, mirá, tengo un espejo. Mientras yo me sienta bien y me guste cómo me veo en un espejo, a mí me da igual lo que me digas vos, lo que me digas quien sea. ¿Y por qué te tiras cada vez que te migo? Porque ya me cansé de que siempre vengas a decirme lo mismo. Ese ejercicio vos, para que bajes de eso, más antes después que te engañas en la niña, ¿cómo vas a quedar de horrible? Mira, mejor andate por favor. Déjame sola, déjame sola. Y me correte de mi casa, y me correte de mi casa. Yo aquí estoy haciendo mi trabajo en la compu y vos, ay, qué horrible este, mirá, asco, darte. Ah, abierta la puerta. Ay, qué cosita más bella, y a mí me va ahí. Hola. ¿Qué te pasa, hermana? Ay, yo no puedo. ¿Qué? ¿Qué te dijeron los dolores? ¿Qué pasa? Yo no puedo seguir más en esta casa. ¿Qué te pasó algo con tu marido? Cada vez que me miras, siempre lo primero a humillarme. ¿Por qué no me habías dicho eso? ¿Cómo es carácter que tiene tu marido? Yo no aguanto ni un segundo más. Si yo me pongo para discutir con él, a decirle sus cosas, es porque de verdad yo quiero mostrarle que yo no me voy a dejar de él, pero él se equivoca, él cada vez, siempre me quiere humillar, me quiere decir que me mirufea, que él se va a hacer cargo nada más de la niña de mí. Lo que pasa es que yo nunca te iba a decir las cosas que estaban pasando, pero yo ya no puedo ni un segundo. Yo no, calmate, no te pongas así, que no te merece ese hombre. Mira ahí porque mi casa es pequeñita, esa verba, pero si vos te querés ir conmigo, las puertas están abiertas, ahí vemos como hacemos, y no llores, que un hombre así no merece, que esas lágrimas ni nada, y mucho menos la niña. Calmate y pensalo, y yo hasta ahorita te puedo ayudar, nos llevamos al Moisés y todo. Pero ahorita no está, imagínate si él viene y no me encuentra después, no sé qué problema. ¿Y qué va a hacer? Si él es enojado yo mucho más, y si se llega a acercar acá, si se quiere decir algo, ya va a ver con lo que se va a enfrentar. Vos no estás sola, deja a ese hombre que no merece. ¿Saben qué? Sí, ya, yo de verdad ya no aguanto, ya no puedo ni un segundo más. Mejor ahorita que, voy a ganar capricho, y mejor ahorita, ahorita mismo, a uno de aquí, yo ya no soporto ni un segundo más. Te voy a ayudar a arreglar todas las cositas. Azucena, ¿estás en el baño? No está la ropa de ella. Fue esta desgraciada. No está la ropa de ella. No está la ropa de ella. No está la ropa de ella. ¡Suscríbete al canal!